Con apoyo de bomberos, la Municipalidad de Punta Arenas aplicó productos desinfectantes en los espacios comunes de edificios de departamentos sociales de la comuna. Esta es la cuarta vez que estamos en los edificios sociales de Punta Arenas 154. Viven cerca de 10.000 personas en estos complejos y es muy importante que los espacios comunes estén limpios, estén sin problemas, sin dudas finalmente para todos los vecinos que por ahí transitan, que pueda haber COVID. Hay 154 edificios en la comuna donde se efectúan estos operativos de desinfección para evitar el riesgo de presencia del coronavirus. Las familias que viven aquí también ponen de su parte en este esfuerzo. Me parece bueno, ojalá fuera hasta que realmente tengamos el virus exterminado, como dice, porque al final en este tiempo de ahora estamos como retrocediendo, estamos mucho, el alza del contagio ha sido mucho, entonces para mí es importante ese tema. Yo tengo un rociador con cloro y agua, entonces cuando viene gente se utiliza eso y mientras cuando la limpio igual pues mantengo con cloro, limpio cloro en todas las partes de mi puerta y la manilla de la luz, que es lo que más se ocupa en estos momentos. Aquí en cuanto a la parte almacén, que vengan siempre con su mascarilla, cuando no vienen con mascarilla lamentablemente no se les puede atender, que guarden la distancia. Se pretende seguir con este trabajo por lo menos una vez al mes en los 154 edificios de departamentos sociales. La buena noticia es que hemos licitado y adjudicado un servicio que va a permitir, si bien es cierto, esta es la cuarta vez que durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, a partir de los días 10 de cada mes, vamos a repasar finalmente estos lugares, estos espacios, como lo hemos hecho desde el mes de abril, dándole certeza también de las fechas que vamos a estar yendo. El plan de desinfección también incluye paraderos, centros de salud familiar, oficinas municipales y espacios públicos, como parques y plazoletas.